hola hola a todos amigas y amigos de youtube les quiero mostrar un corto vídeo de cómo convertir un vídeo a foto frames o a fotogramas utilizando el software sony las vegas vamos a empezar el primero que todo abrimos el software sony las vegas y cargamos el vídeo del cual queremos extraer los fotogramas o foto frames que es esto esto realmente es convertir un vídeo en fotos vamos aquí archivo importar vamos a medios y vamos a buscar el vídeo que vamos a a convertir en fotogramas en este caso yo voy a cargar el intro que yo uso para mis vídeos lo colocó acá en la edición de vídeos realmente esto toca hacerlo con vídeos cortos ya que se generan muchísimas fotos de una parte específica del vídeo aquí lo adelante es ir aquí al icono de guardar le decimos guardar como y le decimos ahí imagen número uno ponemos ahí fotograma número uno y lo guardamos en jpg eso es todo yo quiero es hacer todo el vídeo en fotogramas y después de ahí selecciono las imágenes retrocedo voy aquí archivo voy a a renderizar como renderizar como espero a que cargue le voy a llamar acá fotogramas de mister robot puede ser en png o en jpg yo prefiero este jpg porque ocupa mucho menos espacio entonces simplemente le cambio aquí la extensión aquí como se darán cuenta también se pueden renderizar solamente el audio o simplemente se puede renderizar el vídeo a sony abc como mp4 pero en este caso no vamos a renderizar un vídeo sino a sacar un fotograma le coloco aquí jpg renderizar espero que termine esto se puede demorar dependiendo de si el vídeo es muy grande o no este vídeo realmente es corto tiene menos de 20 segundos y me va a generar cerca de 200 fotos aquí ya ha terminado llegó al 100% cuando yo lo renderice el me dijo que lo iba a guardar en usuarios y en mis documentos entonces le damos aquí abrir carpeta y él nos lleva a la carpeta donde se guardaron todas las fotos y aquí ya están miremos a ver cuántos fotogramas salieron realmente fueron bastantes miremos este último 320 fotos entonces aquí yo puedo ya escoger las fotos que yo quiera seleccionar y escojo las mejores fotos lo pasamos al visor de fotos o vídeo y simplemente vamos viendo las fotos que más nos interesa si le damos aquí varias veces si es un vídeo él nos va a mostrar las diferentes digamos fotogramas espero que les haya gustado el vídeo los espero en una próxima ocasión chao chao sigan siendo geniales